Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. De vuelta al medio. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Si quieres jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡Eso es posición inadecuada! En esta ocasión levantaron la bandera. ¡Bien! ¡Oh! ¡Sinco que ya la llegó! ¡Pelón para el huevo! ¡Qué bien la vio! ¡Busca colarla! No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. ¡Busca su delantero! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Despega a toda velocidad por el lado derecho. Y va para adelante. Lucha para tener un hueco. Y ahora ya tiene la pelota. ¡Qué buena buena! ¡Qué buena! ¡Le pega desde ahí! ¡Se cae de hambre! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Salió ileso de la jugada! Muy buena jugada. Muy buena barrida. ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón. Ni siquiera ha quedado ocasiones. En pocas palabras ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. ¡Y comienza el complemento! No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. ¡Esta da buena! Un despeje, digamos decente. ¡Hay infracción! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha! ¡Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón! ¡Será una útil válvula de escape para el equipo! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Cortó el balón! ¡Impresionante disparo! ¡Impresionante disparo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La maneja en largo! ¡Ese disparo es de Jumper! ¡Luego! ¡Impresionante! ¡La grada se pone de pie con ese desborde! ¡La juega hacia la derecha! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Busca su delantero! ¡Tiene muchos aquí en la posibilidad! ¡Uy! ¡Se quedaron muy cerca! ¡Por nada! ¡Estaremos hablando de una grandísima anotación! ¡Colo-Colo! Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Que alguien les avise, señor Martinoli, a estos pelafustales que si siguen moviendo la pelota en medio campo el tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa hacer una última llegada que pueda terminar en gol Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados o mandar ese cierre ¡Paso es con un balón! ¡Qué buena atajada! ¡Qué buena atajada! Se come la atajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Eliminados gracias a una contundente defensa ¡Están buscando penetrar! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Excelente ejecución! ¡Este podría ser el definitivo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazada! ¡Qué golazada! ¡Qué golazada! ¡Qué golazada! Este será el gol que define las cosas. Ese juego nos recuerda que tan efectivo es el ataque por la mitad del campo.